Voy a hablar de dos puntos específicos, señor alcalde, bien importantes para el corregimiento de Pueblo Nuevo. El primero es que hemos indicado o sugerido que en el corregimiento de Pueblo Nuevo no se dé ningún permiso ni para talleres de mecánica, ni para rastro, ni cantina. Sin embargo, ahora para las fiestas de aniversario queremos manifestarle, señor alcalde, que en la cantina Mi Delirio, una cantina muy histórica, pero que actualmente está confrontando muchos problemas. Se han dado muchos incidentes donde no hay seguridad, hay riñas y escándalos a menudo los fines de semana y ya hemos recibido innumerables quejas de los residentes de que en horas nocturnas esta situación no se ha podido arreglar. Por ello, le hemos solicitado al jefe de la zona que le rinda un informe, le envíe un informe a usted, señor alcalde, de los sucesos el fin de semana, pero igualmente en su despacho, en la administración pasada, deben existir varios informes de esta situación. Y estamos recomendando que si esta situación continúa, se proceda al cierre de dicha cantina para evitar en el día de mañana que nosotros como autoridades seamos responsables de algún hecho que nos vamos a lamentar por dicha situación. Y segundo, señor alcalde, recientemente se aprobó aquí en el Consejo Municipal el famoso decreto alcaldicio referente a las chatarras, a las aceras y otras actividades que de una u otra forma afectan el libre tránsito de los residentes. Queremos decirle que ese acuerdo, quien le habla en este momento, lo apoya 100%. Y hoy le hemos traído prueba de ello. Donde hicimos un recorrido personal esta mañana, y usted puede observar aquí cómo está en la chatarra, señor alcalde. Desarmada en la vía pública, donde nadie, absolutamente nadie, puede transitar por ahí. Y es una calle residencial, existen aproximadamente 400 residentes que están embarriadas y tienen que transitar por esta avenida. Aquí igualmente puede ver esta avenida, cómo están las chatarras. Y solamente son cuatro sectores. Yo creo que esto amerita de que, indudablemente, nosotros continuemos para hacer cumplir el decreto alcaldicio y se procedan a dichas sanciones. Nosotros solamente queríamos traer la evidencia, lo mismo ahora se la vamos a dar a entrega, porque esto es lo que se quiere, de que la ciudadanía y el Distrito Capital existan un ordenamiento y que esos acuerdos están hechos para el bien. No para afectar a nadie, simplemente que los comercios cumplan con los decretos alcaldicios sin afectar a los residentes. Muchas gracias.